No reclames, no discutas, no pidas explicaciones. Este va a ser un vídeo muy poderoso y muy revelador. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita, así podrás avisarte cada vez que suba vídeo nuevo y no perderás la oportunidad de seguir aprendiendo. Y ahora, vamos a empezar con la instrucción de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderosa. Tu camino espera, sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Vamos a hablar hoy de los principios de la saga de la voz de tu alma, entrenamiento mental y este nuevo entrenamiento de supraconciencia, esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que contiene las llaves del universo y el poder de poder manifestar todos tus sueños. Y que, siempre digo, no fallan los principios, fallan las personas, porque no los utilizamos o bien los desconocemos o bien creemos que los estamos utilizando bien y, en realidad, no los estamos utilizando bien y los estamos utilizando mal. Hoy vamos a hablar de no reclamar, no discutir y no pedir explicaciones. Una retirada a tiempo es una victoria. Y muchas veces, cuando estamos en una relación de pareja, que ya vemos que no está funcionando, que pasamos de ser amantes, compañeros, confidentes, equipazo, a ser mendigos de amor, de cariño, de cualquier cosa que implique una relación, esa relación ya no es válida, para ti al menos, y para la otra persona probablemente también. Y muchas veces hay que hacer un ejercicio de honestidad brutal. Esa es la palabra, honestidad brutal. Y decir, ¿dónde vamos con esto? Ya no funciona. Y te digo, una victoria a veces es una retirada, porque ¿cuántas veces hemos estado alargando algo que ya sabíamos que no iba a llegar a ninguna parte, que son etapas, es una etapa que ya se ha terminado, y que lo íbamos alargando, alargando, alargando? Y conforme íbamos alargando más lo inevitable, nos íbamos autodestruyendo más. ¿A quién le ha pasado esto alguna vez? A mí me ha pasado. ¿A quién le ha pasado esto alguna vez? Dejádmelo aquí abajo en los comentarios, si te ha pasado esto que te estoy diciendo. Alargar una situación que ya sabías que no iba a ningún lado, y en ese alargamiento de la situación, te has autodestruido. Y si lo hubieras dejado en el momento que lo tenías que dejar, te hubieras ahorrado muchos, muchos dolores de cabeza, muchos dolores en general, muchos meses, semanas, o incluso a veces años de sufrimiento. Si te ha pasado esto, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios, y cuéntame un poquito qué es lo que te ha pasado y por qué te ha pasado. Lo primero de todo, no reclames. Cuando las cosas no van bien, cuando nos falta cariño, cuando nos falta amor, cuando nos faltan relaciones sexuales, cuando nos faltan lo que sea, y vamos reclamando detrás a la otra persona, oye, no me estás haciendo eso, o no me estás entregando eso, o ya no eres cariñoso, o ya no eres no sé qué, o ya no me haces esto. No te das cuenta. A veces puede ser que la otra persona, por la monotonía, se haya dejado llevar por esa situación. Pero esto no quiere decir que eso sea un hecho aislado. A veces, por no trabajarlo, se ha acabado la pasión, se ha acabado el amor, se ha acabado el cariño, se ha acabado la compresión, se ha acabado la conexión. Y hay que ser honestos y decir, mira, no sabemos muy bien por qué, la mayoría de las veces es porque no se ha trabajado, porque yo digo que las relaciones de pareja se trabajan, y la mayoría de la gente cree que las relaciones de pareja son como el enamoramiento, que no tienes que hacer nada y las hormonas hacen todo el trabajo. Pero eso es algo desvirtuado totalmente. O sea, es una distorsión mental de lo que es la verdadera relación de pareja. La relación de pareja se trabaja. El amor se trabaja. El cariño se trabaja. La conexión se trabaja. Y cuando la trabajas, crece. Por uno de los principios metafísicos que os enseña la saga de tu alma. Allá donde le prestas atención, crece, va la energía y eso crece. Y si no le prestas atención, no hay energía y no creces. Es tan sencillo como eso. Entonces, cuando dejas de prestarle atención a una relación de pareja, el amor, el cariño, la conexión, la complicidad, decrece. Va decayendo. Y entonces las hormonas vuelven a hacer de las nuestras y nos vuelven a prestar atención a otra persona externa. Y creemos, erróneamente, que ha sido fruto del destino y de la casualidad. Nos hemos enamorado de otra persona. ¿Qué quieres que le haga? No. Te has enamorado porque dejaste de prestarle atención a tu relación de pareja cuidarla, amarla, respetarla. Es tan sencillo como esto. Piensa en un hobby. No sé si algunos de vosotros tenéis algún hobby. Cuéntame cuál es el hobby que tienes. Y eso lo vas a ver con gente, por ejemplo, a lo mejor que le encanta cuidar plantas o en cuanto a tener animales. Y cuanta más atención le prestas a esa planta o a ese animal, más te enamoras del proceso que implica. Y más empiezas a aprender y empiezas a buscar en internet a ver cómo cuidar un ficus, cómo cuidar un no sé qué, hacerlo más grande, cómo cuidar una iguana, cómo cuidar un hámster, cómo cuidar un no sé qué. Y empiezas a enamorarte del proceso. Así ocurre también con otros tipos de hobbies. Por ejemplo, la gente que le encanta pintar. Y empiezas a buscar cómo pintar mejor, nuevas técnicas. Gente que te enseñe. Empiezas a pintar, empiezas a ver resultados. ¿Qué es lo que estás haciendo? Le estás prestando atención, le estás poniendo amor, le estás poniendo pasión. Y eso empieza a crecer y cada vez que vuelves mejor en eso. Así ocurre en todo, en las relaciones de pareja también. Pero cuando eso no se ha hecho y ya no hay nada que hacer, reclamar, discutir, que es otra de las herramientas desesperadas que tiene el ser humano, como un intento desesperado para tratar de llamar la atención de la otra persona, en los últimos coletazos de una relación que ya no existe. Y la mayoría de las veces seguimos y seguimos y seguimos. O pedir explicaciones. Seguimos pidiendo explicaciones. Oye, ¿por qué no haces esto? Oye, ¿por qué ya no me besas igual? Oye, ¿por qué ya no te arreglas conmigo? Oye, ¿por qué no solemos nunca a cenar? Oye, ¿por qué no se... Pues porque ya no hay amor. Porque no se ha cuidado la relación. Y esa es la única verdad. Y ahora tengo un mensaje positivo. Tengo un mensaje de esperanza para ti. Pues, y esto es una cosa muy importante, y lo que voy a decir ahora es tan importante para que la siguiente relación que vayas a tener sea un éxito. Y esto, escúchalo porque el 99,9% de la gente no lo hace. Y es lo siguiente. No puedes irte de una relación reclamando, discutiendo y pidiendo explicaciones y acabando mal con la otra persona. Porque esa energía es karmática. Y la vas a arrastrar a la siguiente relación. No inmediatamente cuando empieces, pero volverás a repetir el patrón. Porque esa es tu frecuencia. Ese es tu patrón de energía. Eso es lo que verdaderamente va a atraer a la siguiente relación que vas a tener en tu vida. Entonces, es muy importante que entiendas. Cuando tú sales de una relación con mala energía, la siguiente relación que vas a traer estará en la misma frecuencia, aunque aparentemente al principio será maravillosa. Porque de visita todos somos buenos. Al inicio, todo es bueno. Es después cuando las cosas se complican. Y la verdadera vibración que has atraído aparecerá con los meses. Y te darás cuenta que has vuelto a repetir el patrón. Que lo único que has hecho es cambiar la cara de la persona. Pero en el fondo es exactamente el mismo tipo de relación. Así que es muy importante. Una vez has decidido ya que una retirada es una victoria y has asumido esto, entiende que cuando vayas a salir de una relación, alfombra roja. Súper importante. Es que normalmente la gente pone alfombra roja cuando deja entrar a alguien en su vida. Pero son muy pocas personas las que siguen este principio. Cuando alguien se va de tu vida, es cuando debes colocar verdaderamente la alfombra roja. Porque de entrada a tu vida, tengan alfombra roja o tengan... o no tengan alfombra o no estén ni pavimentados el suelo, van a entrar súper contentos y súper ilusionados cualquier persona. Pero cuando se van de tu vida, es cuando verdaderamente hay que allanarles el camino y que todos sean elogios, agradecimientos, es súper importante. No por esa persona que se va, que también hay que agradecer el aprendizaje, sino por la persona que va a entrar. Piensa en esto. Eso es un acto de fe y es un acto de esperanza. Y verdaderamente es lo que hará que ese duelo de ruptura, sea quien hayas dejado tú la relación o te hayan dejado, se pase mucho mejor. Porque la esperanza es lo que nos mueve hacia ese futuro prometedor. Cuando tú entiendes que has tenido un aprendizaje y va a venir una persona mejor, mejor, no que la persona sea mejor, sino mejor para ti, que realmente vas a traer la relación que tú estás queriendo y por eso también has tomado decisiones con respecto a la pareja anterior, entonces debes agradecerle a la otra persona. No guardarle rencor, al contrario, agradecerle y... Todo elogios, gratitud, bendiciones y que le vaya la vida súper bien y que ahí tiene un amigo, un amigo para toda la vida. Alfombra roja. Súper importante. Segunda cosa. Somos 8.000 millones de personas en el mundo. ¿Tú crees que no va a haber la persona perfecta para ti? Yo te digo que sí. Me da igual tu creencia. Te digo sí. Entre 8.000 millones de personas, piénsalo. 8.000 millones de personas. Piensa en tu barrio, en el pueblo donde vives. Solamente allí ya puede existir. Ahora amplía tu visión a 8.000 millones de personas en el mundo y lo único que tienes que hacer es conectarte con la frecuencia adecuada. Es lo único que debes hacer. Conectarte con la frecuencia adecuada y esa persona vendrá. Vendrá la persona que está en la misma frecuencia que tú. Porque atraemos por vibración, nos guste o no. Si tú eres capaz de conectarte con esa frecuencia, puedes lograr cualquier cosa. Cualquier cosa. Ahora, una cosa más. Un secreto más. Nunca te encapriches de una persona en concreto. Encaprichate de la vibración de esa persona. De lo que esa persona conlleva en tu vida. No de la persona en sí. Porque si no, y esto lo repito muchas veces, rompes el libro al bedrío. Y por eso digo, nunca, nunca, nunca te pongas en tus paneles visionarios, en tu tal, y hagas, venga, voy a escribir que atraigo a esta persona en concreto con un nombre en concreto, con una persona en concreto, porque eso crea un karma negativo que no te puede llegar a exagerar. O sea, es increíble cómo destruyes tu vida tratando de atraer a la persona en concreto. No. ¿Qué te gusta de esa persona? ¿Te gusta su cara? ¿Te gusta su cuerpo? ¿Te gusta su manera de ser? ¿Te gusta cómo baila? ¿Te gusta cómo camina? ¿Te gusta lo que sea? ¿Qué es lo que te gusta de esa persona? Reúne todas esas cualidades y crea un prototipo de persona. Y eso es en lo que te vas a enfocar a atraer. Y el universo te traerá o esa persona con la cual tú te has fijado o alguien igual o mejor. Pero es fundamental, por favor, igual que te digo que para salir de una relación alfombra roja, para que la siguiente no arrastres ese karma, nunca, 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 nunca trates de atraer a una persona en concreto. O el karma que vas a atraer es nefasto, negativo. Vas a destruir tu vida. Y cuando ya te des cuenta, tendrás que reconstruirlo. ¿Vale? O sea, es muy importante. ¿Tú puedes con tu fuerza de tu mente atraer a una persona en concreto? Si eres muy voluntarioso, sí. ¿Que vas a destruir tu vida con eso? También te lo digo. O sea, que por favor, hazme caso. Sin más, espero haberte inspirado muchísimo con este vídeo. Suscríbete a este canal si quieres seguir aprendiendo. Mañana viene otro vídeo súper poderoso, así que si quieres que mañana te avise, suscríbete y activa las notificaciones y la campanita. Esto es una información que doy en la saga de la voz de tu alma. Hay dos tomos de relaciones de pareja y forman parte de un estudio metafísico de principios universales junto con el nuevo entrenamiento de supraconciencia que es la parte más práctica para poder manifestar todo lo que quieres y volverte un maestro del mundo cuántico. Si quieres seguir aprendiendo y quieres volverte uno de mis estudiantes, te voy a dejar aquí abajo el enlace en la página web. ¿Ves? El tomo siete y ocho son los de cómo atraer el amor. Perdón. No, siete, ocho, no. Nueve y diez. Y, bueno, te digo, junto con el entrenamiento de supraconciencia que es la parte más práctica y es una metafísica más avanzada. Recomiendo estudiarlos en conjuntos. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web para que puedas conseguirlo y lo enviamos a cualquier parte del planeta con la empresa DHL. Lo recibirás en tus manos, en tu casa y te volverás uno de mis estudiantes y empezarás a ser un maestro del mundo cuántico y manifestar todos tus deseos. Sin más, espero haberte inspirado con este vídeo, espero haberte ayudado. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao. Hola, chicos. Mirad esto, ¿vale? Yo os quiero enseñar una cosa porque cuando os digo que este entrenamiento de supraconciencia es una pasada es que es verdaderamente espectacular. Mirad. Hay una cosa que muchos de vosotros no sabéis, os lo voy a enseñar, ¿vale? Aquí en el curso de supraconciencia, cuando tú entras en lo que es la plataforma online, veréis, hay aquí en la parte de historias reales platicando principios de supraconciencia, este curso ahora mismo tiene 286 lecciones, pero sigo subiendo lecciones a diario, ¿vale? Muchas veces me preguntáis ¿cuál es el entrenamiento más importante que hay de leer de atracción y tal? No lo había, así que lo he creado, ¿vale? Pero os quiero enseñar una cosa, ¿sabíais que la gente más que tiene mejores resultados del planeta todos ellos han practicado los principios que enseño en supraconciencia? Mirad esto. Michael Jackson debía su éxito a estos principios. Mirad. ¿Sabías que Michael Jackson se puso como como objetivo vender más de 100 millones de copias de Thriller? Y mirad lo que hacía, ¿eh? Cada vez que se registraba en un hotel, cuando garabateaba la cifra de 100.000 en el espejo del baño. Mirad. Esto está lleno de frases de... Mirad. Él se escribía. Se escribía todo. Mira. Seré mágico. Son escrituras que él se hacía a sí mismo practicando todos estos principios. El espejo del dormitorio de Michael Jackson. Estoy muy agradecido de que yo soy un imán para los milagros. O sea, quiero que veáis que realmente, realmente los principios funcionan. Una carta que se hizo él a Michael Jackson para sí mismo en el 94 diciendo lo que quería ganar. Un millón a la semana de dólares en ese momento. O sea, que la gente más exitosa del planeta practica estos principios. El resto no. Mirad. Programa mental de pensamiento y de subconciencia para ser el mejor Michael Jackson. Entonces, él se creaba su propio, mira, confianza, fe, tal, en su cabeza y la, 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 ¿cómo se llama? La firma de Michael Jackson. Entonces, quiero que entiendas que todos estos principios son reales. Bueno, todo esto lo tienes aquí en el entrenamiento de supraconciencia que como siempre te digo es espectacular. Te voy a dejar aquí abajo en el enlace para que lo puedas conseguir y empieces a entrenarte conmigo. De hecho, fíjate, aquí, bueno, está toda la parte teórica, práctica, etcétera y aquí hay una parte donde hablo de aumenta tu fe con las celebridades y hay un montón de celebridades hablándote de todos estos principios de ley de atracción, de principio del mentalismo, de cómo manifestar tus sueños, de cómo manifestar tus deseos, de cómo atraer lo que sea que quieras atraer, de cómo practicar todo esto. Entonces, funciona de verdad.